Shalom Rastafari bienvenidos a todos quienes nos acompañan en el estudio de doble porción que incluía la lectura semanal Rastafari número 29 titulada después que murieron aprendimos dentro de esa lectura que la única manera de llegarnos a Jehová Nuestro Dios es a través de su palabra su mandamiento la instrucción de cómo hacerlo y luego aprendemos que en realidad es solamente a través del pontífice él es el quien quien se acerca más a Jehová Nuestro Dios el quien es permitido una vez al año entrar detrás del velo y eso para sanctificar el lugar igual se sanctifica el santuario y todas las cosas dentro de él y se sanctifica el pueblo de Israel entonces el pontífice el alto sacerdote es quien realmente hace todo se podría decir presentando los sacrificios en ese día que tan solo es una sombra del bienvenidero que es manifestado en Cristo Jesús y en nadie más aprendemos en la lectura del Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Hebreos que él es el pontífice el cual nos conviene tener como tal a nadie más él es el alto sacerdote a través de quien somos capaces bueno somos permitidos a llegarnos a Jehová Nuestro Dios sin él no no se puede y agregar a esto es el hecho que una de las principales razones que es el día de Yom Kippor el día de expiaciones o reconciliación es para exactamente hacer eso reconciliar al hombre al estado original en el cual fue creado fue creado en cuerpo alma y espíritu después de la caída de la humanidad a través del pecado de Adam perdimos la conexión con nuestro creador es decir perdimos la parte espiritual un ejemplo de eso sería como Jehová Yahweh Lojín Jehová Nuestro Dios se aparecía en el jardín y hablaba con Adam y Eva como cosa normal eso fue lo que se perdió entonces vemos que uno de los propósitos principales del día de Yom Kippor día de expiación o reconciliación es reconciliar el tabernáculo que había hecho que se había hecho corrupto a causa de la iniquidad del pueblo de Israel entonces esto nos lleva a entender la primera fuerza de la Trinidad y es la reconciliación del hombre que se ha reconciliado a perfecta comunión con su creador estableciendo de nuevo la habilidad de conectar con él es un acercamiento en nuestra relación entre el creado y su creador que es el propósito principal de la razón de las obras que hemos sido de las obras a través de las cuales hemos sido bendecidas en esta experiencia y pues vemos la primera fuerza de la Trinidad que es el hombre creado en la imagen de su creador en su imagen fuimos creados y pues la reconciliación nos regresa a la primera fuerza de la Trinidad y lo vemos en manifestado en tipo en la persona de su majestad imperial Hael y Selassie primero Hael y Selassie primero era Maui Hael y Selassie siendo es decir la primera fuerza de la Trinidad quienes nos reconcilia bueno a través de quien somos reconciliados al hecho que regresamos a esta Trinidad en Cristo Jesús siendo el Hijo nuestro Padre Santo en Rastafari y su majestad imperial Hael y Selassie primero a través del Espíritu Santo y luego en el estudio dentro de la lectura número 30 que es titulada Santos vemos, aprendemos en particular si nos dan un segundo para encontrar la página un mandamiento que deseamos repasar rápidamente capítulo 19 del libro de Levítico verso 17 dice no aborrecerás a tu hermano en tu corazón interesante porque es el único mandamiento al menos que hemos reconocido que no tiene que ver con las acciones de uno sino lo que uno está pensando algo antes de que siquiera lo lleve a causar algo antes de que uno actúe sobre ese instinto pero es algo que hacemos dentro de nosotros en la mente y el corazón no aborrecerás a tu hermano en tu corazón es interesante continuando dice ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo más amarás a tu prójimo como a ti mismo yo Jehová se dice que este último verso que leímos más amarás a tu prójimo como a ti mismo se dice que pues Jesús Cristo dice que es el segundo mandamiento más grande de hecho él igual dice que que como se dice escucha Israel Jehová nuestro Dios uno es Shema Israel Yahweh Elohim Yahweh Ahad es decir como se dice Israel es decir que escucha Israel Jehová nuestro Dios uno es Jehová es uno algo por ese sentido entonces ese es el primer mandamiento amar a y lo amarás a Dios siendo uno con toda tu alma toda tu fuerza todo tu corazón con todo el segundo mandamiento siendo ama a tu prójimo como a ti mismo y se dice que esto significa prácticamente el completo el completo Torah la instrucción que todo lo demás es como desciende de de este mandamiento principal siendo así tenemos algo importante que que reprender se podría decir hace un tiempo se nos hizo una pregunta porque nunca porque nunca hablas de rey manuel la verdad es que nosotros fuimos llamados a rastafari y rápidamente fuimos entregados a jesús cristo y esto esta obra en la fuerza de la en la primera fuerza de la trinidad jaylis el así primero fue quien lo hizo al principio honestamente yo no lo entendía como dios yo sabía que jaylis el así primero es dios que que él quiere que yo tenga que ver con cristo jesús quien yo rechazaba por completo porque por por la distorsión que ha causado el catolicismo el cristianismo y todas las mentiras que la acompañan en especial haber blanqueado la verdadera imagen de cristo jesús y haberla hecho como un hombre corrupto pintándolo blanco pelo amarillo como de oro rubio no se como se diga lacio y bien afeminado todas estas cosas o sea el testimonio de las páginas de la historia que testifican a la corrupción y a la mentira y al mal que ha provenido de ellos quienes dicen creer en este tipo pues lógicamente al menos yo creía en mi corazón que como yo que tengo que ver con este si jaylis el así rastafari él es dios pero bueno escuché obedecí es a lo que a lo que voy es que no sé mucho rastafari entonces hicimos un breve estudio acerca de rey manuel llegamos a aprender que es rey o príncipe manuel charles edwards el séptimo y vimos algo que hubiéramos no querido ver en en varias ocasiones suficiente para darnos cuentas que existe un que existe un problema existe una idea que la trinidad es marcus mosea garvey como el profeta jaylis el así primero como dios y el rey emmanuel charles edwards el séptimo como el pontífice el alto sacerdote si esta información que hemos visto en varias partes es incorrecto si esto no es cierto no hay nada más que decir si esta idea existe es necesario como dice este mandamiento más más no dice ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado entonces es nuestro deber en amor a través del amor lo hacemos es necesario que aclaremos esto nuestra posición dentro de la sociedad de león de la tribu de yuda que es basada a una revelación eterna es decir que no estamos limitados a ideas programadas ni a tradiciones si la verdad se manifiesta como tal la recibimos solo que hay que comprobar lo que lo que estamos declarando ser cierto para que se establezca y aprenderemos conoceremos la verdad y la verdad os nos libertará pero de alguna otra forma no somos limitados en la sociedad de león de la tribu de yuda es una organización sin fin de lucro internacional nuestra base establecida en nueva york o sea pertenece no sé cómo vaya cómo esté la posición en la en la federación etiopiahui pero existe o sea la organización está es legítima no es necesario siempre ser de jamaica para para tener autoridad de distintas formas entonces lo que queremos principalmente establecer es que dentro de la sociedad de león de la tribu de yuda que no somos limitados a ideas establecidas anteriormente sino crecemos continuamente en la verdad entonces si nuestros reclamos son falsos traigan al frente la evidencia la examinaremos y humildemente nos 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 somos de humillarnos ante ante la verdad no somos quienes peleamos contra la verdad o sea solamente buscamos la verdad es todo no vamos a luchar contra algo que se demuestra ser sin embargo lo que no es eso rechazamos al menos a través de nosotros no va a ser permitido ni enseñado a eso es lo que vamos si esta idea existe para empezar no es un mensaje de odio no tenemos nada contra aquellos quienes la reciben nosotros quienes somos yo personalmente alonso soy más que un pecador me humillo ante al mundo diciendo que yo no soy nadie para para exigir que alguien crea algo no esto es para aquellos quienes quienes a través de nuestro nuestra comunicación reciben apoyo o ayuda en lo que es el camino hacia la verdad entonces vamos a aclarar nuestra posición acerca de la trinidad ciertamente se puede técnicamente considerar una trinidad igual que cualquier grupo de objetos cosas sea lo que sea que formen un grupo de tres una trinidad tres no sé tres árboles tres carros sea lo que sea por ese en ese sentido la trinidad puede ser lo que lo que quiera quien quien quiera que lo sea nosotros en la sociedad león de la trigo ayuda cuando hablamos de la de la trinidad hablamos de la primera fuerza de la trinidad la santísima santificada trinidad que encontramos en las sagradas escrituras su majestad imperial jaylis elacio primero dice que su gloria es en las santas escrituras allí encontramos nosotros la guía para todas cosas en cristo jesús a través del espíritu santo en nadie más cuando hablamos de la trinidad nosotros hablamos de jaylis elacio primero como nuestro padre dios cristo jesús como el hijo del dios viviente quien es nuestro alto sacerdote pontífice el cual nos conviene ciertamente tener como tal y el espíritu espíritu santo esta es la trinidad que nosotros declaramos fuertemente sin sin vergüenza sin perdón sin duda firmemente la que se nos ha manifestado por revelación en estos tiempos como podemos continuar a ver otra otra necesidad es entender la señal de los tiempos hay un tiempo para todo en el estudio que estamos hoy habla de las las fiestas de jehová es decir que hay cambios hay temporadas y cosas suceden hay que reconocer cuando es necesario entrar a un cambio y es a través de la fe pero en estos tiempos somos afortunados de poder recibir la fe y respaldarla con verdad y no nomás creer en cosas a través de orgullo tradición o vanidad entonces hay que tomar eso en cuenta otra cosa es que su majestad imperial Jalí Selassie primero él mismo nos declara que el único error existe cuando uno decide no corregirlo entonces si uno es de cometer una equivocación no hay problema o sea es necesario para nuestro progreso si es que es lo que es necesario para nuestro crecimiento el único error sería decidir no corregirlo entonces si hemos de caer en equivocamiento en error no es de culpar solamente es una oportunidad para crecer es un obstáculo que que no debemos permitirse convertir en una piedra de tropiezo sino recibirlo aprender de él y utilizarlo como un escalón hacia el adelanto hacia el progreso en nuestro camino subir utilizarlo como un pisadero y ponerlo detrás de nosotros y elevar el siguiente paso y hay que no rechazar esta piedra que no se convierta en un en un obstáculo en una piedra de tropiezo sino que nos ayude a estar allegados a Jehová nuestro Dios hablamos de Cristo Jesús no podemos rechazar a uno y no podemos rechazar al otro al Padre a través del Hijo y al Hijo a través del Padre en el Espíritu Santo amén continuando decimos esto porque existe nosotros o sea debemos otra vez recordar que no no decimos esto en molestos no estamos no más queremos aclarar nuestra posición y no esperamos que nadie cambie realmente no no es de nuestra importancia si alguien cambia o no porque somos libres de de pensar por nosotros mismos solamente queremos establecer firmemente nuestra posición y porque es que la tomamos pero para aquellos quienes se inclinan a hacerlo lo correcto lo lo que es necesario es entender los tiempos no hay no hay juicio aquí bueno el juicio es que vamos a hacer si no hubiéramos sabido de estas cosas somos inocentes al menos en ignorancia somos cubiertos por esa misma ignorancia pero cuando la verdad se nos presenta y es lo que hacemos hoy presentar la verdad entonces existe el juicio de que es lo que vamos a hacer nos vamos a rechazar a recibir la revelación de los tiempos que es continua o vamos a aferrarnos a través de nuestro falso orgullo limitarnos y ser atados a la tradición por cualquier razón ese es el juicio es es difícil muchos rechazaron a Cristo Jesús vemos que lo siguen rechazando y muchos han rechazado a su majestad imperial pues es somos libres para hacerlo creanlo que nosotros no tenemos más que seguimos teniendo amor para aquellos quienes quienes continúan creyendo eso tan solo siquiera por por la conexión en en saber quién es su majestad imperial Jali Selassie I de hecho nosotros ni nos queremos ir en nada de eso no nos importa ir en en ese tipo de plática no estamos aquí para juzgar ni para corregir ni uno se corrige mismo y uno se juzga a sí mismo no más presentamos la verdad la compartimos la comunicamos y cada quien que juzgue por sí mismo qué va a hacer si no hubiéramos sabido fuera otra historia pero ahora que lo sabemos qué vamos a hacer decimos esto porque vean que desde el principio Jehová nuestro Dios nuestro Creador tenía conexión con nosotros la perdimos por nuestra culpa y Jehová nuestro Dios solo quiere reinstituir esa conexión con quien ha creado en amor entonces desde entonces desde la caída de la humanidad hemos poco a poco empezado a regresar a él entonces lo que queremos establecer es que la revelación de él hacia nosotros es eterna siempre creciendo siempre acercándonos más alejándonos de religión y entrando a una relación íntima con nuestro Creador y aunque crean que tal vez no pertenezcan a una religión si están atados a las costumbres y tradiciones porque así es lo que lo que han decidido que así sea eso es religión porque la libertad de recibir las señales de los tiempos y recibir las bendiciones a través de la revelación de lo que es eso es libertad y eso es ser libres de cualquier encarcelamiento religioso entonces debes de ser religiosos y entendiendo mejor que es mejor ser en relación íntima con nuestro Creador hay que escucharlo y permitirlo que nos acerquemos más y entonces de hecho ahorita nos sacamos de acordar algo curioso Nadab y Abihu se adelantaron creo que si estudiamos bien ese capítulo después que murieron lectura semanal Rastafari número 29 la instrucción de cómo llegarnos a Jehová nuestro Dios no había sido dada no había sido entregada entonces ellos fueron un ejemplo Nadab y Abihu y murieron porque ellos decidieron ofrecer fuego extraño que Jehová nuestro Dios nunca les mandó salió fuego de Jehová y murieron los dos hijos de Aarón que sea un ejemplo a nosotros porque ellos hicieron eso antes de recibir la instrucción que quiere decir que se adelantaron ellos hicieron su propia voluntad pero más que eso se adelantaron no esperaron a Jehová nuestro Dios no esperaron que el más alto le entregara la revelación de cómo hacer lo que ellos ya querían lograr es un perfecto ejemplo de lo que está sucediendo Rastafari ya Rastafari reverencia a la cabeza a la cabeza damos reverencia pero no perdemos la cabeza y no nos adelantamos de la cabeza la cabeza es el ejemplo es el principio es el frente es a quien damos reverencia y damos reverencia a la cabeza al ejemplo pero no nos adelantamos mantenemos la orden y nuestra posición entonces si algunos se quieren allegar a él de alguna otra manera sin antes haber recibido la instrucción de cómo hacerlo es posible que suframos no quisiéramos esto créanlo o sea esperemos que todos recibamos la misericordia y compasión del más alto eso es lo que nosotros quisiéramos pero debemos cumplir con nuestro nuestra responsabilidad y advertir a todos dar el mensaje si no es nuestra culpa y nosotros tomamos responsabilidad por no haberlo hecho y eso es lo que no queremos por eso hablamos las palabras que el mismo Dios nuestro creador Jehová nos ha puesto en nuestros labios para compartir con todo el dispuesto a recibir el que no que pues es lo que es entonces vemos que se adelantaron y no debemos de hacer así ahora regresando a lo que estamos diciendo nosotros comprendemos honestamente sinceramente como estas ideas pudieron haber brotado como pudieron haber iniciado es fácil creanlo que si alguna persona como dijimos nos humillamos no somos más que unos pecadores pero ciertas cosas sabemos y esto sabemos porque nosotros hemos sufrido la misma experiencia entendemos perfectamente como pudo haber llegado a suceder esta idea no es difícil entender vamos a establecer nuestra opinión escucharon correctamente es opinión no decimos que por esta razón la idea de esta otra trinidad la que no predicamos nosotros en la sociedad del león de la tribu de ayuda es posible nuestra opinión solamente es una posibilidad de cómo esto iba a ser y por qué es que nosotros declaramos saber perfectamente qué es lo que posiblemente haya sucedido vean aquí ok poniendo todo en su tiempo en su contexto todo apropiado si yo soy una persona negra y hemos apenas salido de la esclavitud somos oprimidos nos encontramos en en una situación económicamente dañada en pobreza falta de educación faltando en recursos en todo o sea no más es una situación difícil de imaginarse pero la existe y entonces aquellos blancos europeos quienes han causado ignorantemente digo que ellos han causado porque en realidad fuimos nosotros desde nuestros ancestros quienes a través de quien estuvimos en esta posición pero para nuestro bien entonces culpando al europeo blanco y pues se puede pero no es necesario hay que tomar responsabilidad por nuestras acciones pero es que la revelación de los tiempos es necesario entender gente hace 40 años 50 años 30 años 60 años en especial gente de la que hablamos en pobreza y falta de recursos y todo no pudieron haber sabido estas cosas pero nosotros afortunados tenemos la oportunidad y habilidad y la manera de aprender esto entonces no es no es para juzgar a nadie no más estamos dando una opinión de cómo nosotros creemos que esto se pudo haber empezado de esta otra falsa trinidad entonces bueno no falsa pero no la que encontramos en las sagradas escrituras para ser un poco más ligeros respecto al tema entonces continuando siendo así viviendo esta experiencia habiendo crecido en este ambiente ahora sí y yo veo que todos estos europeos blancos que gozan de el haber aventajado de nuestra gente y haber hecho lo que hayan hecho si yo veo que ellos siguen a esta persona que ellos llaman el pontífice el alto sacerdote quien dicen ser el hijo de Dios se entiende perfectamente como yo rechazar esa idea por completo yo lo hice personalmente yo no estaba a punto de creer en eso con el tiempo descubrimos que lo que sentíamos en el alma en el corazón y nuestras mentes era en fe era correcto resulta de que ese que dicen ser el hijo de Dios que está blanco y pelo lacio como amarillo y bien afeminado en realidad es un impostor es la imagen de una bestia y eso ha causado tanta confusión y entonces o sea y a través de quien tanto mal se ha hecho en nombre o sea el nombre utilizado para hacer tanto mal y hablamos de las las naciones europeas blancas en su en su rol acerca de la esclavitud y haciendo todo en nombre de Jesús Cristo conquistando a gente en nombre de Jesús Cristo entonces es es fácil entender como como yo rechazara completamente la posibilidad de que o sea para empezar yo nunca creyera en él y nunca lo hice entonces entendemos como el nombre habiendo habiendo sido hecho corrupto a través de las acciones de ellos quienes practicaban el cristianismo y el catolicismo en su misma ignorancia recibiendo los bienes venideros que que ha logrado y sigue logrando el verdadero Cristo Jesús en su verdadera imagen recibiendo esos bienes pero siguiendo la imagen de una de una bestia y yo entiendo perfectamente como yo no aceptara eso y en luz de su majestad imperial habiéndolo recibido entiendo como como pudo haber sido o fue distorsionada la completa verdad porque porque su majestad imperial al slasio primero nos testifica a Cristo Jesús solamente que lo que no sabíamos antes y ahora sabemos es que testifica al verdadero Cristo Jesús en el verdadero espíritu como el verdadero hijo del Dios viviente como el verdadero pontífice y alto sacerdote que vino y se entregó por nosotros para nuestra libertad y entonces es distinto porque este el verdadero Cristo Jesús viene en otra imagen viene como uno de nosotros y entonces esto tal vez no se sabía o sea no se sabía en los tiempos anteriores y vean como puede esta confusión y tanta mentira dentro del catolicismo en la cristiana edad hace vulnerables a todos para empezar aquellos quienes no creen que no son parte de estas instituciones religiosas no van a querer nada que ver con ellas porque la historia testifica todo el mal que han hecho y las mentiras y hipocresías y toda la maldad y todos quienes están dentro de estas religiones que creen en Cristo dicen Jesús ellos son vulnerables porque están en una posición donde pueden llegar a aprender todas estas cosas y posiblemente rechacen por completo a Cristo Jesús por la misma confusión en la que nos encontramos entonces eso es es parte del problema pero continuando a el tema principalmente a lo que íbamos es de que entonces una persona llamada a su majestad imperial y en su gracia o sea una persona que hizo tanto bien y dirigió al pueblo correctamente y entregó libertad a quienes lo siguieron y ha hecho grandes cosas y sigue siendo porque esta persona el rey Emanuel Charles Edwards el séptimo no sabemos mucho de él pero la mansión que lo sigue testifica el hecho que ha de haber sido una grandiosa persona o sea llena de bien porque la mansión es esta mansión en particular es fuerte y pues sabemos sin duda que tan siquiera a través de sus trabajos y el fruto que ha dado sabemos que es de bien entonces no estamos tratando de quedar bien con nadie nomás es que es la verdad y un pueblo quien recibe un ángel se podría decir un mensajero de este tipo de este calibre una ayuda una persona enviada para para hacer lo que ha logrado y sigue logrando es fácil como malinterpretar las cosas lo bien que ha hecho y su posición y que es eterna no alegamos pero que es Cristo Jesús o en lugar de él eso no podemos aceptar nosotros al menos que de alguna manera sea comprobado o sea o al menos no sé no hay nada sosteniendo este no hay nada apoyando este 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 reclamo y de hecho si estamos hablando algo que no sabemos porque no sabemos mucho nomás queremos aclarar las cosas basado a lo que hemos visto en el internet en varias partes si estamos equivocados y esta no es la idea que se recibe o esto no es cierto entonces todo lo que dije no es de importancia pero es que puede ser mal interpretado por muchas gentes porque hemos visto esta información en varios lugares y claramente dicen en la información que esto es la historia de o sea que esto es algo 100% establecido como cierto y pues la verdad es que no es así y hasta que no sea así pues no podemos reemplazar al hijo de dios jesús cristo quien es nuestro alto sacerdote el pontífice real quien nos conviene tener como tal a través de quien recibimos las promesas mejores en este mejor pacto o sea no podemos no podemos apoyar eso que no es y no podemos recibir ni mucho menos predicar eso que no es entonces vemos como pudo bueno aunque sea una opinión de cómo tal vez esto inició te tomo es un ejemplo de cómo esto pudo llegar a ser pero tenemos que entender la revelación de los tiempos los tiempos cambian el conocimiento incrementa y si llegamos a entender que sabes que pues si esto se creyó esto se recibió entre muchas gentes pero sabes que pues resulta que no es así y ese es el juicio que presentamos el día de hoy por nuestra parte ya establecimos nuestra posición y finalizamos nomás recordando a todos que compartimos este mensaje en amor no tenemos nada contra nadie no deseamos nada mal a nadie solamente es para aclarar nuestra posición dentro de la sociedad de León de la tribu de Judas de su majestad imperial y advertir a todos quienes nos escuchan acerca de este esta esta contradicción que puede que unos pueden tal vez llegar a a confrontar y que se sepa nuestra posición y por qué entonces con eso finalizamos damos gracias a todos Shalom Rastafari y